Es un buen partido para desde el principio que el equipo esté donde y como tiene que estar y sobre todo lo que decía antes, que nuestra afición esté con el equipo y seguro que el resultado llega a buen puerto. Para nosotros Neymar es un gran activo, un excelentísimo jugador y creo que está aportando muchísimo al fútbol mundial. Una aclaración, ha salido publicado a la noticia que se le había retirado el abono a la familia. ¿Es cierto eso? No, 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 es absoluto, al contrario. Se les pone a su disposición para que evidentemente, pues en memoria de Johan, la familia pueda disfrutar de él de forma vitalicia.